Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Y junto a ángeles cantaré ante su trono, yo me posaré. Daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. Daré alabanza, dígale, y daré al rey que vive, al rey en Jerusalén. Y a su nombre, aleluya, 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 aleluya. Todo el que tiene un Dios poderoso, celebrelo, aleluya. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, todos, todos los que creen en su venida, dígalo. Y junto a ángeles cantaré ante su trono, yo me posaré. Y daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. Y junto a ángeles cantaré, y junto a ángeles cantaré. Todo aquel que lo crea, dígalo. Yo me posaré y daré alabanza al rey que vive. ¡Qué hermosa iglesia! ¡Al que reina en Jerusalén! Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Dígalo. Vuelvo a mi hogar, dígalo. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Que se oiga su voz y junto ángeles, y junto a ángeles cantaré. Ante su trono, ante su trono, yo me posaré. Hoy daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén. En Jerusalén. Y en Jerusalén. Y en Jerusalén. Y junto ángeles cantaré. Ante su trono yo me postraré Y darle alabanza al rey que vive Al rey que reina en Jerusalén Aleluya Gózate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Gózate en el hija de Sion Diga iglesia Y gózate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Gózate en el hija de Sion Aleluya 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 Una vez más diga Gózate Gózate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Dígalo Y gózate en el hija de Sion Una vez más diga Gózate en el hija de Sion Y él te ha vestido con manto de amor Gózate en el hija de Sion 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 Y esa guitarra suena así Esteban Y ese bajo suena así Y todo lo que respira el ave es un hombre A una sola voz decimos Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya ¿Cómo suenan esos metones? Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya